Hola, somos el programa de la UNI, de la Unidad, y 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 de la Unidad sostenible del campus. En estos dos últimos meses, hemos recibido un curso sobre salud sexual reproductiva dictado por el MINTA. Fue un programa de formación de consejeros pares. Estamos muy agradecidos por formar parte de esta iniciativa, y nos honra que la UNI haya sido elegida para el dictado del curso. Este curso abarcó diferentes temas, los cuales fueron tratados en los siguientes cinco módulos. En el módulo 1, se enseñó temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos desde el punto de vista del aspecto legal. En el módulo 2, se enseñó temas relacionados con el género y sexualidad, teniendo puntos importantes como el desarrollo psicosexual y el ciclo menstrual. En el módulo 3, se enseñó temas relacionados con la consejería en salud sexual reproductiva en adolescentes, donde se pudo aprender acerca de la importancia de la comunicación asertiva, y los cinco pasos a seguir para tener una buena orientación o consejería. En el módulo 4, se enseñó temas relacionados con los métodos anticonceptivos en adolescentes. En el módulo 5, se enseñó temas relacionados con la atención a los sobrevivientes de violencia sexual, donde también se dio a conocer las estadísticas obtenidas en el Perú. Por último, podemos decir que todo el contenido brindado por el MINSA nos ha servido para darnos cuenta que... La educación sexual y reproductiva es un derecho humano. Me ayudó a darme cuenta que la sexualidad es mucho más abarcativa e integral, puesto que a aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales. Entender la educación sexual y reproductiva como un derecho implica poder hablar de temas como el autocuidado, el consentimiento, la diversidad de familias y la responsabilidad afectiva. La ESI permite tener las herramientas para protegerse, desarrollarse sanamente y elegir con responsabilidad, cuidando a las y los demás. Conocer sobre el ciclo menstrual y reproductivo femenino nos permitió entendernos y comprender nuestro cuerpo. Saber que la orientación y consejería en salud sexual y reproductiva es un procedimiento de vital importancia, debido a que incorpora una dimensión educativa que fortalece acciones de prevención en la población. La importancia de la comunicación asertiva es respetar y entender las decisiones de los demás. Nos diseñó sobre los distintos métodos anticonceptivos, su mito y su importancia para prevenir un embarazo no deseado o de las infecciones de transmisión sexual. Más conciencia sobre la violencia contra la mujer en nuestro país y saber cómo debemos actuar. Es fundamental porque nos ayuda a sentirnos libres y felices, conforme a lo que debemos pensar y sentir. La garantía de la violencia sexual y reproductiva permite abordar y prevenir la violencia para construir una ciudad con más igualdad. Lo que debería ser un curso fundamental que deba dictarse y abarque todo lo mencionado.